Así que vamos a demostrarles que ahora y adelante vamos a comenzar a disfrutar, la bergarina comenzará a fluir y vamos a seguir disfrutando y gozando de esta tarde y noche y uni. Y para eso tenemos nada más y nada menos que... A Mireia, la Alondra Lofana, que esta tarde nos canta Nada Soy y Cholito Querido. ¡Fuerte el aplauso! En el escenario, la Alondra Lofana. ¿Dónde está esa gente alegre? ¿Dónde está mi gente? Los que sepan la letra, me van a acompañar. ¿Vale? Este hermoso más, Nada Soy. ¡Venga, maestro! Nada Soy. ¡Para esa gente enamorada! Nada Soy. Nada Soy, si es lo que tengo, nada Soy. Me enseñaste a querer y te conté yo, hoy mi vida es un martirio, si no estás más junto a mí. Te busqué, por todas partes, te busqué, ya no podré encontrarte, te lloré. ¡Qué dolor, siento en mi pecho, ay, qué dolor, te olvidaste de este amor, que hoy no vivirás sin ti. Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón certificado, así que te hizo compasión, y que te dio su amor. No tiene la dulzura de tu amor, no tiene la dulzura de tu amor, no tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor. ¡Bravo! Quinta es nuestra música, ¿verdad? Vamos a pasar, quinto Ya fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado Al ser que a ti te quede su compasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora no soy sin tu cariño Nada soy Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado Al ser que a ti te quede su compasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora no la soy sin tu cariño Nada, nada, nada soy ¡Muchas gracias! Bueno, está mejor tiempo de tiempo Ahora les voy a interpretar un hermoso más a calle Pero me gustaría que bailen Y que me acompañen con las palmas El chulo querido ¡Así se le goza! ¡Venga, vamos! ¡Va a bailar! ¡Hay que disfrutar este día! ¡Chulo querido! ¡Va a bailar! Por eso te quiero con predilección Lo único de amor es en el corazón Por eso te quiero con predilección ¡Así se le goza! ¡Viva Ecuador! ¡Arriba, arriba, arriba en las manos! ¡Viva Ecuador! Serás mi alegría, serás mi placer, porque cometía por tu esposa el deseo. Serás mi alegría, serás mi placer, porque cometía por tu esposa el deseo. ¡Así se goza! ¡Y yo lo he venido! ¡Las palmas, las palmas! ¡Ya vive Ecuador! ¡Las palmas, los pañuelos! ¡Las palmas, los pañuelos! ¡Las palmas, los pañuelos! ¡Dónde está mi gente! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Las palmas, los pañuelos! Serás mi alegría, serás mi placer, porque cometía por tu esposa el deseo. ¡Muchísimas gracias!